y pum como están gente linda saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo que hay videos del mundo de reacción y vamos a analizar con todo porque tenemos a endo tenemos a king savage y tenemos a marcia de que esto es peligrosa vamos a reaccionar obviamente vamos a dejar de fondo les parece el vídeo oficial recordar que esto no es simplemente una redacción hoy tengo estos audífonos tengo los otros acá pero no los conecte nada así ya está ya estamos acá ok ya lo mismo vamos a fuller manek y perreque ultra mega genial fabuloso like bajamos la música de fondo vamos a ver qué nos trae esto no ok y aquí tenemos una bst tipo plugin ok perdón bst tiplos tipo plugin los secret familia y de una farandulera le gusta el peliculón se pasa con los títeres siempre la tienen de las nueve cucharados de la vieja escuchadón le gusta beber extra y cree y cubo vulgón los nenes le gusta la nena oh genial como inició eso hueón es impresionante es impresionante me recuerda a los nuevamente me recuerda al reggaeton de tipo player no de los antaños cuando está la mezcla perfecta de 2003 2000 2003 2004 cuando estaba obviamente el reggaeton ragamuffi cuando está la mezcla de ambos ok una vida esa que está bien buena de día tiene jebo de noche tiene jeba una bellaquita después que se eleva le gusta a la nena le gusta a los nenes una tuna come chocho una tragapene oye si a ver parece que escuche mal a ver impresionante esto es impresionante y tenemos a marcianes cabillero de momento tenemos el mismo el mismo plugge de fondo la voz que tiene el king savage ok es bastante rapera es del rapero underground o so del rap underground ese tipo de voz está bastante nice bastante buenísimo y le hace un contraste bastante especial a endo que tiene una voz totalmente diferente wow wow y los snake que suenan de fondo hermanegue pero es la vieja escuela a full hermanegue de verdad de hecho la forma de de rapear encima de la de la pista de reggaeton directamente me recuerda incluso a un yankee de antaño si a un yankee antiguo cuando tenía esa cosa un poco más diferente si al tambor del primer tiempo no directamente estos son sniger peliculi como velo soy de muy bien ese culo tiene peso como mis bolsillos que están sobrepeso y otro tiempo de tratar como un sabor de cita lo quiero forever ok oh genial me gusta muchísimo y el video como está inspirado también me gusta demasiado vamos marcianeque el representante de hecho endo endo le deje muchísimo a chile endo y lele pegaron en chile más que ningún otro país en su momento no ok ok vamos oye buenísimo que en el coro hayan cambiado la voz algo que normalmente no hacen una persona se encarga del coro y la otra persona de la próxima letra no para que todos entiendan pero en este caso ok anteriormente endo hizo coro y ahora estamos con savage una bella quita que pues que se le va le gusta a la nena le gusta a los nenes una come joya una traga a penes hombre mujeres sin cojones le tiene y se dice que es lo mismo después que se viene rrrrr le gusta a los nenes la nena dame nervio la cadena rrrrr vamos marchaneque vamos voy a grabar un tema si te gustan los problemas soy tu problemati pa' logir en la automati este secuulo es mi librita tengo ready lapis no se llama nati pero quiero un buenanati jajajaja quiero un buenanati weon un buenanati los de otros paises no van a entender una mierda pero practicamente es sex oral pero es que entiendan buena nati es por un video que se hizo viral aqui en chile weon ¡Ese culo parece Bugatti, güey! ¡Se va a dicho un auto, la concha! Oye, güeyón, Marcianeque, Marcianeque... Yo conozco a Marcianeque. Que Marcianeque tienes que convidarte la weá que estás fumando. Porque hace rato que te veo solamente riendo. Así que pasa para acá, güeyón. ¡Oh, nice! Oye, buenísimo. Buenísimo. De verdad que me gustó muchísimo. Muchísimo. Muy genial. Las voces son totalmente diferentes, ¿ok? Tenemos la voz de Marcianeque. Que no es tan profunda como la de Savage. Que está bastante genial. De momento es la más profunda. Después viene M-Do con el inicio. Bastante genial, hermano. Secret Family, güeyón. ¿Quién sabe ser la casa? ¿Qué dice? Secret Family, güeyón. Secret Family. Me recuerda a Lele. Me recuerda a Lele, güeyón. Sí. ¿Quién sabe ser la casa? ¿Qué dice? De hecho, yo conocí a Lele en el año, si mal no recuerdo, 2006, cuando vinieron acá con Héctor a Chile. Estuvieron en el hotel O'Higgins, aquí a 25 minutos de la casa, cuando hicieron una entrevista. Bueno, yo hablo, voy a hablar en otro video, si ustedes me dejan en los comentarios, pero hicieron una entrevista en los 40 principales y también en una página antigua de reggaetón. No me pongas más la pista de perreo. ¿Cómo es la hueá? A ver aquí. No me pongas más la pista de perreo. ¿Qué? Oye, buenísimo, hermano. Y yo creo que desde el principio, lo que no me gustó, el único punto negativo que puedo dar es que, bueno, no hubo ningún tom fuerte, ningún kick, pero estuvo bastante buenísima la pista. Lo que sí me hubiese gustado es que el plug-in, tin, 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 hubiese parado un poquitito para dejar el mismo plug-in, incluso puede ser el mismo plug-in, pero con un filtro encima. Y en vez de sonar tan tin, 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 sonara tun, 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 en el coro, etc. Y una voz que hubiese brillado bastante ahí, hubiese sido la de Marcianeke, que es un poquitito más animosa que la de Savage, la verdad, que es un poquitito más baja. Quiero que me dejen su ultra mega genial fabuloso like, chicos, porque aquí ya terminó, ya, ¿no? Ya, ya terminó, hermano. Un abrazo tremendo, de verdad, de todo corazón. Déjenme su mega genial fabuloso like, déjenme su comentario. ¿Les gustó la canción peligrosa de Endo, King Savage y Marcianeke? Así que la verdad que me gustó, me gustó genial. Y lo más que me gusta, hermano, eh, y no es por, no es por, bueno, ahí termina, es solamente eso, la reflexión del root, es el inicio. El inicio, ¿cómo ingresa Endo aquí? Genial. De hecho, ahí hubiese sido bastante buenísimo que el mismo, el mismo plug-in, tin, tin, hubiese empezado como con un bajo, ¿no? Genial. Los secret familiares, oíste. Es una farandulera, le gusta el peliculón. Y ahí hubiese subido. No, buenísimo, buenísimo. Cuéntame un genial fabuloso like, si no es parte de la familia, dale, suscríbete, Marcianeke, me tienes que convidar la huevada que tienes. La verdad, me tienes que convidar, huevón. Todavía me queda la última que me dejaste, huevón. Esa huevía no debería votarla, huevón. Nos vemos, bye.